Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Pregunta. 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 ¿Cómo comenzó su relación con el tango? ¿Eh? Su relación con el tango. ¿Cómo comenzó su relación con el tango? Sí, como poeta del tango, ¿qué es usted? Sí. El tango lo llevo en eso, eh. A ver, le preguntaron al papa qué pensaba del tango. Él dijo, ¿qué quiere piensas? Soy porteño. ¿Qué quiere? ¿Qué te dijo? ¡El papa! A ver, vení, vení, vení. ¡Aaah! ¡Qué lejos que está el tacho, mamá mía! ¡Tambora! ¿Cómo aquí detrás? Está aquí en la silla. Está entendido. ¿Ésta? Sí. Ya se puede compartir, amigos, pueden compartir. Carlos Latorre saluda. Buenas tardes poetas y artistas. Saludos desde Barcelona. ¿Qué quiere decir prepararse para cumplir años? ¿O para llegar a cumplir muchos años? Tener un poco de dinero o invitar a los amigos. Eso es prepararse. ¿Y cómo es una vejez cinco estrellas? Cinco. Qué linda manito que tengo. Cinco lobistos tiene la luz. Chiquita y manita que Dios me la dio. Existe una vejez cinco estrellas. Mirá, yo, vos me decís, querés, yo digo que el hombre que no piensa su vejez entre los 40 y los 50 años no tiene vejez. ¿Qué es eso? O termina en una situación. ¿Qué sería pensar de 40 o 50 años? Eso no lo sé, mi amor. Si no lo sabe vos. Ya pasaste los 50 años. ¿Qué estás haciendo, Bruno? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? No. No. Otra cosa. Bueno. Norma. ¡Tarde! ¿Qué tal? Están tocando el timbre, dice. ¿Dónde? En lo de Norma. Agraba, agraba. Buenas tardes, doctor Miguel Oscar Menaza. ¿Cómo? De Andrés Juan Casachagua. Buenas tardes, doctor Miguel Oscar Menaza. Paqui Robles, saluda. Buenas tardes. Bueno, hay que una pregunta. Jay Parra, buenas tardes, maestros y demás poetas. ¿Pueden preguntar ustedes también? ¿Qué? ¿Pueden preguntar los televidentes? Sí, claro. Hola. ¿Llegaron una retrasada? ¿Llegaron una retrasada? ¡Argh! ¿Que nos llegamos? ¡Argh! 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 Habrás pensado preguntas, tenería descansando, ¿no? A ver. Si Francia llega a estar dirigida por una... por Le Pen, ¿qué pensaríamos? ¿Cómo? ¡Qué pena! ¿Qué? No sé, porque Macron es más pacha que Le Pen. Amélia pregunta si Francia llegara a estar presidida por Le Pen. Sería genial. Tendríamos contra qué luchar. Macron parece democrático y es en el concurso, así que... No, no está bien. Va, vale. Por lo menos... Preparate la pregunta. No, que Le Pen no va a ganar. ¿Qué? Que Le Pen no va a ganar en Francia. Que siempre lo utilizan para amenazar para que vayan a votar a Macron. Siguen jodiendo. Bueno. Bueno, a ver. Pero bueno, es la primera vuelta. Bueno. Una pregunta, no tenés ninguna pregunta. Tres días de vacaciones. ¡Vacaciones, vacaciones! ¡Vacaciones, vacaciones! ¡Vacaciones, vacaciones! ¡Todos días! Carlos La Torre tiene dos preguntas. ¿Dos? Sí. ¿Cómo ve la poesía actual en España actualmente? Sí, Virginia Valdomino. Norma Amenaza. Alejandra Amenaza. Los mejores. Elena Trujillo. Lo mejor que tenemos está aquí. Y también pregunta por el psicoanálisis en España. ¿En España? ¿Cómo lo ve usted, maestro? Ahí va. Nosotros disponemos de los más especializados especialistas. Que a ti no te lo recomiendo porque sé que te gustan las cosas baratas. Bueno. En fin. Sí. A ver. Sí. ¿Qué querés preguntar, estúpida? Ya le he preguntado. ¿Qué? Pregunto... ¿El pene? A poner el plomo. Las chicas no tienen. ¿Es de verdad? ¿Cómo va a ser? Yo todavía sin enterarme. Mariví Ávila saluda. Buenas tardes. No, a vos seguramente tenías y te lo cortaron por maleducada. No, a vos seguramente tenías y te lo cortaron por maleducada. No, a vos seguramente tenías y te lo cortaron por maleducada. Sí. ¿Qué dirá la historia de Menaza? ¿Qué? ¿Qué dirá la historia de Menaza? ¿Que fue bien tratado por su época o por sus discípulos? Pero si usted que está al lado mío no me trata bien, ya sabe como me trató la época. Como el culo me trató la época. Además, de una manera rara, mezquina, ¿no? Porque... Yo no sé si escribí bien o mal, pero escribí. Muchos libros, pinté muchos cuadros. Y eduqué a muchas personas. El reconocimiento que tengo, voy a cumplir 82 años y estoy más o menos sano. Un poco inflamado porque es como... como inflamatorio, pero... Estoy por hacer una reunión general en mi casa para decirle a toda mi familia que por favor no se metan con mi comida. Que hay que ver cómo llegan ustedes a los 82 años con tanto cuidado que tienen encima. Que si me inflama un poco, bueno... ¿Morir inflamado? Mejor que morir de hambre. 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 El hombre y su relación con la comida. Voy a dar una conferencia. A ver, vení, queremos cantar al cumplir 80 años, vení. Tomá, acá tenés la letra. Me olvidé de todo. ¿Qué? Me olvidé de todo. Del tango, de vos. Al cumplir 80 años, vení. Acá tenés. Voy a ver... Solo es una apariencia. Vamos a ver... Pero las vacaciones son cambiar de actividad. No es quedarse sin mente. Te hacen mal las vacaciones, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. No nos precipitemos. Al cumplir 80 años, no me comprendo vulgar. Más bien me veo diferente y nunca me comí el coco. Hablando mal de la gente. Egoísta nunca fui. Generoso lo que pude. Nunca pude sentir odio. Y amar lo que digo amar. Amé todo cuanto pude gastar el cansancio final. Tuve una vida muy plena. Publiqué 60 libros. Pinté más de mil cuadros. Me recibí de médico. Ejercí 50 años. Mujeres, tuve hasta cien. Hombres, tal vez tres o cuatro. Tuve hijos míos y ajenos. Tal vez cuarenta en total. Amé a todos por igual. Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera a amar. Para que aprendiera a amar. Y después fui caminante, amante de la distancia. Caminos no conocidos, ni siquiera para el alma. Ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos. Gente enferma por doquier muriéndose sin cuidado. Muriéndose sin cuidado. Al ver tamanía desgracia. Lo decidí prontamente. Estudiaré medicina para curar a esa gente. Y fui médico y poeta, y cineasta y cantor. Y aunque me lo eran las piernas, no dejo de caminar, buscando nuevos caminos y poderme enamorar, y poderme enamorar. Al cumplir ochenta años, no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente, y nunca me comía el coco, hablando mal de la gente. Música Teresa Foy dice Qué maravilla, Clemón, otra, otra Ana María Barleta, buenas tardes Mónica Herrero, buenas tardes Y eso ya lo contestó, ¿no, Calmo? Bueno ¿Qué? ¿Más preguntas o...? ¿Más preguntas o...? No, es preguntas, me lo he... Venga ¿Cuáles son? A ver, Clemón, una preguntita Sí Pero, carajo, no es tan difícil Muchas veces he escuchado Que... Que plenazo esté presente Da a la reunión Un... algo especial Pero... ¿Se refieren a tu alegría o a...? No, al tamaño del pene Siempre, siempre, siempre Todas las medidas son iguales, ¿eh? Bueno, pero... ¿En serio? ¿Cómo puede ver? ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio por el humor, entonces? ¿Cómo en serio? ¿Y alguna otra cuestión...? Venga, no es más serio que tiene una niña ¿Intervendrá en una otra...? ¿Cuestión? Soy muy simpático, agradable, delicioso Espectacularmente bondadoso Hacendoso Lavo los platos, tiendo la cama Mi mujer me echa de la cocina Para que no cocine Porque le estoy robando los lugares Ahora se trajo a su hija Para defender el entregado Defienden la cocina No hay quien entre en la cocina Ni disfrazado borracho Ay, ay, ay... Marivía Ávila pregunta ¿Se ha jubilado de la pintura? ¿Amenaza? No, ni hablar Vos sabés que estuve pensando anoche Anoche estuve pensando en Empezar a pintar delante de la gente Para que me vean pintar Que no, que no No, no abandoné casi nunca nada en mi vida Por eso estoy donde estoy Una vida carísima Iba acumulando vicios Y yo se iba manteniendo Y seguía tener Un montón de vicios Rosalba Pélez saluda Hola, cada día mejor Bravo Sí Te estoy gustando Yale Parra dice Qué bonito Y Nel Alderete Croc Pregunta ¿Hoy le falta algo por hacer? No se ha privado de nada Felicidades por todos esos años recorridos Sin comerse el coco Que siga la buena vida Y la pregunta era Si le falta algo por hacer Tocá el violín Tengo violín Me lo regaló Hicía, ¿no? Mariano 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 Me regaló violín Se murió Me regaló el violín Y se murió Para generarme un compromiso No con el violín Iba Ayer casi me muero Porque me llegó Quieres ser su amigo Mariano Mowry ¿Qué? En Facebook Me llegó Mariano Mowry Quieres ser su amigo ¿Quieres ser tu amigo? Sí Y bueno, viste Era un muchacho muy bueno Pero digo ¿Cómo después de tantos años Que muerto Todavía Pero quién sabe si está muerto ¿No? Sí, la verdad Porque si quiere Pide a mi Los muertos no mueren Acompañan D.H. Lawrence ¿Qué? Es una frase Un verso D.H. Lawrence Los muertos No mueren Carlos Latorre pregunta ¿Qué opina De la política actual En España? Linda, ¿no? Linda Rosalba Péle dice Que toque el oboe, maestro Qué lindo es el oboe Tiene buenos pulmones Carlos Latorre dice ¿Siente nostalgia Aquí en España Por el general Perón? ¿Qué tiene que ver Aquí en España Con la nostalgia? Nostalgia se siente siempre No, pero nostalgia Por Perón A mí Perón Me dio mucho Yo era niño Cuando estaba Perón Y resulta que Perón Dijo Los únicos privilegiados Son los niños Y hasta tal punto La verdad Que si vos denunciabas A tu padre Que te pegaba Le ponían una multa O lo llevaban preso A tu padre ¿No? Que era verdad Que los niños Eran los únicos Y después estaba Y después estaba la casa Y después estaba la casa de los niños Que eso lo hizo Evita Una ciudad entera Con casas pequeñas Puertas bajitas Un adulto Un adulto tenía que agachar Para entrar Porque eran puertas Para niños La ciudad de los niños Después Perón El parque de la ancianidad Un parque todo entero Para los ancianos Él estaba en el centro Casi de Buenos Aires Parque de la ancianidad Después respetaban Los estudiantes Entraba la policía En un bar Y si estabas estudiando No te preguntaban Ni te pedían documentos Ni un carajo La libreta universitaria Era como un salvo conducto Es decir Que se respetaban Los estudiantes Quería decir Que Perón quería Que hubiera estudiantes Después no sé Habrá torturado a alguien Pero que Todos los gobiernos Torturan Este gobierno Tortura ¿No? Y ahora Que estamos avanzados Las torturas son Televisivas Son Sofisticadas No No necesitan Ningún Látigo Para torturar hoy día Y después era culto Era un semidictador Pero yo no conozco Ningún otro semidictador culto Que Perón Perón era muy culto Muy culto Hay dos o tres discursos Del teórico Que son para chuparse Y yo no se lo digo Hablaba chino Y yo me acuerdo Cosas raras Yo era muy jovencito Yo me acuerdo Cuando salía Con un dólar Porque el dólar Estaba encareciéndose ¿No? En lugar de valer Tres pesos Valía cuatro pesos Pero salía Con un dólar Que preguntó A cinco misiones Pero ¿Ustedes dieron Algún dólar? ¡No! Y entonces ¿Pero qué carajo Están preocupados Por los dólares? ¿Eh? 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 De la cárcel Cuando Perón Estaba en la cárcel Ella organizó El movimiento Que lo sacó De la cárcel ¿Y por qué dice Que era un Semidictador? ¿Eh? Porque dicen Así La gente Dice eso No Allá no se lo estaba No entró en la guerra Hasta la Hasta el El último momento Mientras tanto Le vendía Eh Trigo A derecha Y a izquierda Cinco minutos Antes de terminar La guerra Entró en la guerra Con los ganadores ¿No? No Era Era muy inteligente Era muy inteligente Y a mí La gente inteligente Me sorprende ¿Viste? Porque no hay Tanta gente inteligente Además Después Te había leído ¿Cómo había leído? Hay El discurso Ese Cuando inauguró Como era Esa sociología Es espeluznante En boca De un dictador En boca De un ¿Me entendés? Yo era un traidor Yo Estaba la UES Que era la Unión de Estudiantes Secundarios Que era peronista Estaba la Federación de Estudiantes Secundarios Que era radical Que era Antiperonista Yo fui Secretario General De las dos organizaciones Al mismo tiempo Bueno Con los psicoanalistas Me pasó La La reunión De los psiquiatras ¿No? Que Yo fui Representante Y resulta Me querían nombrar A mi Jefe Secretario Y yo le dije No Yo soy drogadicto ¿Cómo me van a nombrar a mi? Estaban todos de acuerdo Que tenía Que se yo Bueno Claro Él era el único Que se movía Que hablaba Que Pero yo los convencí Que no Jeje Digo ¿Cómo va a dirigir La La Federación Argentina De Psiquiatras? ¿Cómo va a dirigir La Federación Argentina De Psiquiatras? Un drogadicto Y yo en realidad Como se daban En aquel momento Era un pajarito ¿Viste? Yo fumaba marihuana La gente se drogaba Con cualquier cosa El ácido helicélico Estaba de moda La mescalina Mira Montagú Se llamaba El señor que me lo conseguía Mira me acordé el nombre Trabajaba en el laboratorio Merck Por eso La La droga Se llamaba ¿Cómo es? Merca Merca ¿No? Yo la aprendí Y el tipo Me traía mescalina Me traía Mescalina En barro Un montón De mescalina Un día Le di a otra Mescalina ¿Qué? Que sí Que fue un viaje Se miraba En el espejo Y se veía Vieja Mamma mía Yo conducía Con la mescalina Me había dado cuenta Que si yo veía Que los coches Pasaban rápido Yo iba rápido Que si los coches Iban lento Yo iba lento Después me hice decente ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué pregunta ¿Qué pregunta tenés ahí En la boca Que estás tapando La boca? Por aquí hay una pregunta De Mariana ¿De? Mariana Sí ¿Por qué en España El psicoanálisis Es menos aceptado Que en otros lugares Del mundo Como América Latina Francia o Francia? Es que no lo sé Si es menos aceptado ¿Sabes? No lo sé Hace 20 años atrás No existía Hace 30 años atrás Pero ahora no sé Además el psicoanálisis Francés Está medio Desperiorado Leemos Tiene varios Varios pacientes Franceses Y dice que son Psicoanalistas Viste El psicoanálisis francés Millet lo estropeó Porque con el asunto De que era el novio De la hija de Lacan Se hizo dueño Del lacanismo Pero a partir de ahí Se quedó sin psicoanálisis Porque Lacan le había prohibido A Millet Tomar pacientes Le había prohibido Tomar pacientes A ver si entendés Lo utilizaba Como matemático Jorge Alemán Que hasta hace poco Era milerio Hasta la puta Que los padres Lo echaron Por peronista Así se comenta Ahí en En los medios La ventaja De no pertenecer Nunca a nadie Es que no te pueden Echar de ningún lado No es importante Rosalba Rosalba dice Aquí en la plata Maestro Está hermosa La plata Qué ganas que tener Que te voy a visitar Pero no puedo moverme Unos años antes Y de seguido Yo creo que hasta Tengo fobia En los aviones ¿Vos sabés? Creo No sé Pero Hace muchos años Que no toco Ninguna vida Pero a la plata Fuiste Fuera de la plata Fuiste A la ciudad de la plata Sí, sí Vaya vez Ahora me olvidé El nombre Del poeta Que conocí La ciudad de los niños Dice Rosalba Me falla la memoria Me falla la memoria Me falla la memoria ¿Quién era ese poeta Que te había vivido Y la verdad Rosalba no se acuerda Pregunta Alejandra Si se acordará Rosalba Rosalba se acorda seguro Del poeta Que ella me hizo conocer En la plata Que fuimos hasta la casa Que yo tenía un FIA 600 Pero de doble carburación Llegaba a 140 kilómetros FIA 600 Se movía un poco Volaba ¿Qué? Volaba Hiciendo de carburación Hulderico Se llamaba el mecánico Que no se arreglaba Los coches Que le ponía Que le ponía doble carburación A los FIA ¿Qué? Que le ponía doble carburación Laura López saluda Buenas tardes Buenas tardes Tarde, tarde Tarde, tarde Fue en la bolsa de comercio El nombre del poeta ¿Te acuerdas? Sí, que el tipo decía que éramos de la misma generación A pesar de que tenía 10 años más que yo Pero decía que era de la misma generación Porque publicamos el primer libro el mismo año Memoria ultra selectiva Solo me acuerdo del gusto de la tortilla de patatas Si eso no se llama memoria selectiva Decime a qué si le llaman memoria selectiva No, estaba pensando en su viaje a Cuba Que fue muy importante ese viaje Muy importante Muy importante porque En Cuba no conocí ninguna taja A ver si pueden entender bien Pero di 15 conferencias y 30 recitales Fue muy lindo, muy lindo el eje Muy lindo Muy lindo Había conseguido una taxista Que siempre me esperaba en la puerta Y me transportaba uno para otro Y un día estaba preocupada Porque quería pintar su casa Y no tenía dinero Y agarré, le di el dinero Y agarré, le di el dinero Y agarré, le pintó toda su casa También que hizo Fue una marca, ¿no? Ese viaje a Cuba Una inscripción social Del psicoanálisis En En Centroamérica Muy importante, ¿no? Porque Dejó una marca Y diferenció Lo que era el psicoanálisis De lo que no era psicoanálisis Facultad de agronomía, ¿no? ¿Qué? Sí En la facultad de agronomía Fueron las conferencias que diste En varias facultades Ahora hay un urólogo ¿Eh? Hay un urólogo en un gran hospital de Cuba De niños Que está haciendo Psicoanálisis con los libros de amenaza Un amigo que lo conoció ahí En la facultad me acuerdo De psicología de ahí de Cuba Que yo decía psicoanálisis Y todos los alumnos O sea Sí Silbaban, chistaban Y yo le dije Un momentito Yo enseño psicoanálisis en Madrid Y no veo por qué No voy a enseñar psicoanálisis en La Habana Ustedes son peores que los madrileños Chisto Se callaron y me escucharon en la conferencia Un argumento ¿Qué? Un argumento Abrumador Ahí en la conferencia de La Habana Hay una que es muy buena Que es con la cátedra de marxismo Con los profesores de la cátedra de marxismo Mucha educación de ahí Mucha educación Mira ¿De dónde Cuba silbaba el psicoanálisis? ¿Qué? Me quedé pensando ¿Por qué? Psicólogos Pregunta de psicología ¿Por qué qué? ¿Por qué Cuba silbaba el psicoanálisis? Porque antes que llegaba yo no había sido nada No había Había estado el topólogo antes que yo Nadie le entendió nada Pero yo era muy claro Muy sencillo Arrebatador Se ponían de pie para aplaudirme a mí en Cuba La gente Tardaba tres horas en llegar Porque venían a dedo De veinte, treinta kilómetros Donde yo era la conferencia A dedo iban Entonces estaban Se levantaban temprano Para llegar temprano a la conferencia No, muy linda la experiencia de Cuba Fue intelectual Fue poética ¿Viste? Una vez un recital de poesía Esto ya lo conté como treinta veces En el borraché Porque recitábamos Y pasaban la botella de ron Y tenías que tomar un trago Bueno, el cuarto trago Yo estaba más borracho que en Cuba Se reían mucho conmigo Se reían yo borracho Era muy divertido Bueno En general Tengo miedo de ser condenado Porque yo siempre la pasé bien Los momentos más saciados de mi vida Dentro de todos No la pasé tan mal Los momentos más feroces Más saciados de mi vida Bueno Es una manera de ver De mirar Me psicoanalicé muchos años Muchos años Para el psicoanálisis Muchos Era capaz de producir frases Que sostuvieran cualquier situación Un día encontraron A mi primer psicoanalista Carlos Mario Arlán En la calle Y le preguntaron por mí Y dijo La fuerza que tenía ese hombre A mi abuela Y después con Norma Se encontró con Con Avari Con Avari Que era el supervisor De uno de mis psicoanalistas Y le dijo Era el hombre más inteligente Que habían conocido en su puta vida Una inteligencia superior Sí Yo supervisaba Y después mismo Rodríguez Un día le pedí Una supervisión Y cuando terminé De presentarle el caso Me dijo Usted A mí No me necesita Y chao Después Cuando mi Milán Mi Milán Mi Milán Mi Milán Era la psicoanalista De De Bauleo De Kesserman De todas esas cremas Y estábamos Y estábamos en En una asamblea No sé qué asamblea Me parece que era La de la organización De la psiquiatra De la psiquiatría Me paré Y yo me paré Y dije Bueno Yo no venía a hablar Pero como han cometido Seis lapsos Y soy psicoanalista Y analicé Los seis lapsos Que habían cometido Digo A mi Milán Se paró Vine y me abrazó A mi Psicoanalista Más inteligente Que conocí en mi vida Mi Milán Que lo éramos Colpado ¿No? Pero Yo no me daba cuenta No es que una frase Así me cambiaba Ya el otro día Era igual Buenas tardes No sé Muy difícil Muy difícil Bueno ¿Qué hacemos? ¿Leemos? ¿Eh? ¿Leemos? ¿Cómo? Que sí leemos ¿Leemos? Bueno Venga ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde? Aquí Vení que tenés que cantar Ese Después de cumplir 70 Después de cumplir 70 La poesía Debe ser cuidada Y protegida Porque también es un arma Contra el feroz enemigo Que maltrata nuestro cuerpo Y amenaza nuestra vida Pero No tengamos miedo Que lo pueden casi todo Pero con la poesía Aún No saben lo que hacer Cuando el juez me preguntó ¿Dónde estaba el dinero? Yo Con cara de perdido Le dije ¿Dinero? Yo nunca tuve Y además Quiero decirle Que nunca tuve dinero Por eso Nunca supe Dónde vivía el dinero La jueza auxiliar Sonriente preguntó ¿Y entonces? ¿Puede decirme De qué vivía el señor? ¿De mi trabajo, señora? Y antes de que me pregunte Se lo digo yo Es un trabajo digno Le hago el bien A mucha gente Volvió a intervenir la jueza Y entonces ¿Por qué le da vergüenza? Me da vergüenza Porque yo trabajo Para muchas mujeres Más viejas que usted ¿Y cuál es su trabajo con esas mayores? ¿Y cuál es su trabajo con esas mayores? Eso es el amor Eso es el amor La vida misma La jueza auxiliar Se puso a gritar Que a su lado quería Un hombre ideal Ese hombre Me habló del amor Ese hombre Ese hombre Enalteció la vida Y la jueza Gritaba y gritaba Y el hombre Se tiró por la ventana El hombre Se estrelló Contra el asfalto Todo el mundo Gritaba Pero Nadie se acercaba El hombre Se moría Un poco se moría Cuando pasó a su lado Una bella señorita La bella Se arrodilló Junto al cuerpo De aquel hombre Lo acarició Y lo besó Con tanta gracia Y ternura Que el hombre Llegó a pensar Yo no me quiero morir Quiero resucitar Para besar esos labios Y escuchar aquella voz Para tenerla en mis brazos Y darle todo mi amor La mujer Tomó distancia Del recién resucitado Y dijo Yo Solo sirvo Para resucitar Ya hice mi trabajo Ahora Usted Tendrá que trabajar El amor El sexo Y el dinero Están ahí Al alcance De todos A trabajar Entonces Para poder Soñar Imaginar La poesía Tiene el ton De producirse Y como se trata De un trabajo Todos los hombres Y mujeres Pueden hacer poesía Que poeta No se nace Que con la vida Se hace Y también Con la lectura De otros Más grandes Más grandes Que yo Mayo De 2013 Gracias ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Así cantaba? Muy bien Después de cumplir 70 la gente me convenció, que estaba un poco viejo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Con nosotros, acompañándonos de su lugar y origen, Alejandra Melasso. Cumplir 75 años. Después de cumplir 70 la gente me convenció, que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca y la carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, me dijo el cardiólogo. Y yo, casi llorando, le dije, adiós. Camino de mi casa tuve miedo de mí. Amor solo sentía donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico, ni mi familia, porque los pobres creían que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche y así pude llegar a los 75. Todo, tomo vino, fumo hierba y hago el amor, si me dejan. El pobre anciano se piensa más joven de lo que es. Con talento, con belleza y con dinero también. El pobre anciano, muriendo, se quiere consagrar, como el amante futuro que el mundo no olvidará. El pobre anciano se muere, pero quiere enamorar a la enfermera de turno que lo saluda cordial. Y la enfermera contenta, pone al viejo en su lugar, cuando le dice sonriente, abuelo, es la hora de mirar. Y el viejo tranquilamente le dijo mirándola, estoy un poco viejo, caído, no tengo fuerzas ni para amar. La enfermera, enternecida, siente por el moribundo el deseo de vivir a su lado, amarlo, hacerlo gozar. Se metió en la cama junto al moribundo y todo fue sublime, pero nada aconteció. Mas la enfermera quedó mágicamente impactada, amó con pasión al viejo y el viejo no se murió. Muy bien. Cruz, que la cantes. Cruz, que la cantes... A ver, no, Remy, ¿eh? No, Remy. El pobre anciano se piensa más joven de lo que es. Con talento y con belleza y con dinero también. El pobre anciano muriendo se quiere consagrar. Como el amante futuro que el mundo no olvidará. Como el amante futuro que el mundo no olvidará. El pobre anciano se muere, pero quiere enamorar. A la enfermera de turno que le sonríe cordial. Más la enfermera contenta pone al viejo en su lugar. Cuando le dice sonriente, abuelo, es la hora de mear. Y el viejo tranquilamente le dice mirándola. Estoy un poco viejo caído, no tengo fuerzas ni para amar. La enfermera internecina siente por el moribundo el deseo de vivir a su lado, amar o hacerlo botar. Se metió en la cama, junto al moribundo, y todo fue sublime, pero nada aconteció. Más la enfermera quedó, mágicamente impactada. Amó con pasión al viejo y el viejo no se murió. Amó con pasión al viejo y el viejo no se murió. Amó con pasión al viejo y el viejo no se murió. Manuel Díaz de Rivera dice que bien, la enfermera curó al anciano. Eso es amor. ¿Quién dijo? Manuel Díaz de Rivera. Teresa Poy dice genial, Cruz. Bravo, aplausos. Carlos también, felicita. Bravo. Menaza. ¿Usted cree que en Cuba han leído bien a Marx? Sí, eso se encontró buenos. Sí. ¿Se encontró los marxistas en Cuba? ¿Cuba? Si usted cree que en Cuba han leído bien a Marx, se encontró con los marxistas. Sí, algo le quiero. Sí, tenían equivocado el concepto de alienación. El concepto de alienación que tenían era hegeliano. Yo les mostré que el concepto de alienación marxista es otra cosa. Pero sí, bien. Te entendían, macho. Acá no te entienden cuando hablas. No te entienden cuando hablas. Sí, fue como un coloquio. La articulación que hace de psicoanálisis, poesía y marxismo. Ya te digo, se levantaban cuando terminaban con... O sea, paraban y aplaudían como si fuera un artista. Y eran todos profesores de marxismo. Cuando estuve con la catedral. Y después interpretaba. Había una chica que no quería ir a trabajar porque quería cuidar al hijo. Y yo le dije, mira, si te quedas en tu casa sin trabajar, cuidaba a tu hijo, cuando seas grande, tu hijo te va a despreciar. En cambio, si vas a trabajar y lo dejás, sufrirá un poquito. Pero cuando sea grande, te amará. Cuando el chico se enteraba de grande que la madre había dejado de trabajar para cuidarlo, la mataron. Número desconocido. ¿Qué? ¿Qué? Dígame. Sí. Yo en otra conferencia... En una conferencia usted dijo que vivimos en un país gobernado por los periodistas. Que los medios gobiernan. Los periodistas son los que gobiernan. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? 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 Se puede escapar de alguna de... Esa dictadura de la prensa? O sea, hay... Hay forma de salir de ahí, o no hay... No sé, pero aquí es terrible. Ahí es terrible. Además, la prensa española produce divorcios, produce asesinatos porque... Un señor que engañó a la mujer una vez, si lo cazó la prensa, lo destruye. Lo destruye. Bueno, a uno no sé si engañan o no Lo vieron caminando con una chica por la calle Y entraron a decir que era infiel Y que a él le destruyeron la vida No, el periodismo español es muy fuerte Muy fuerte en el sentido de malo, ¿no? De malintencionado Vivimos en un país que da calambre No me moleste, a ver Bueno, quiero algo más Pregunta ¿Qué tal, boluda? No te dejo más ir a veranear a vos, ¿eh? Veranear ¿Es posible irme a veranear? Sí, muy bien Siempre molestando Quiero ir a veranear Quiero ir a veranear Y después cuando volvemos Volver a echar una estúpida ¿Es posible pensar la salud sin psicoanálisis? Sí, claro Sin psicoanálisis es imposible pensar la salud Además, por ejemplo Hay jurisprudencia ya Los cánceres tratados por oncólogos Y además un psicoanalista Cura más rápido y no hay residivas O sea, hay ejemplos Eso es en el nivel del paciente Que me parece fundamental Para pensar el paciente Pero para la formación de los profesionales Hoy leía que Desde que los niños se vacunan Con el nuevo calendario vacunal Había un estudio publicado Un estudio científico publicado Morían más niños que antes Con la vacunación anterior Que eran 5 vacunas Ahora son 25 vacunas en 2 años Y ha aumentado la mortalidad infantil Entonces, digo Pero los pediatras están en ese ¿Son ellos los que prescriben la vacuna? A pesar de que el calendario vacunal No preguntan a ningún pediatra para ponerlo Es alucinante O sea, eso es una cosa del Estado Que no cuenta con ningún profesional Pero eso según, viste Cardo, para ser pediatra Le tenía que psicoanalizar Claro, por eso digo Que me parece que es más Digo que está bien Al paciente le hace bien Que el médico conozca la herramienta Del psicoanálisis, ¿no? Pero para el médico Para el médico es fundamental Porque si no además se cree ¿Ves? El pobre médico ese que se enferma De todas las enfermedades Aún de las que no existen Lo que pasa Que 100 años Para una ciencia son pocos ¿Eh? Me parece Por ahí me equivoco Pero me parece que es de las Magnitudes geométricas Matemáticas, ¿no? De la matemática Después de la magnitud geométrica Pasaron dos mil años Hasta la fórmula De la física De la velocidad Hasta la forma De la velocidad Para usar Que los físicos Utilizaran las magnitudes Geométricas Para Dar fórmula A la velocidad Pasaron dos mil años Creo No, es muy difícil Muy difícil Usted misma Que yo no me lo puedo creer Porque con el psicoanálisis Es una cosa de la mente Pero el estetoscopio Que es una cosa Métete como un garrotazo En la cabeza ¿Cuánto tardaron En aceptarlo? 150 años ¿Cuánto? 150 años 150 años En aceptar este Como el tenedor ¿No? Como el tenedor ¿Qué? Como el tenedor Bueno Tardaron mucho Con el tenedor Sí Algunos que no lo han aceptado Fíjame bien Ana Dice que la higiene Es una conquista cultural Ana María Barleta dice Vivimos en un país Donde hay padres Que matan a sus hijos ¿Cuánto bien ¿Cuánto bien Podría hacer el psicoanálisis? Me refiero Al último caso De violencia vicaria Sí Matar a un niño ¿Qué grado de locura Que hay que tener? Porque el niño borracho Matan a los hijos A veces entendemos ¿No? No a dormir Le dicen Que hay que tener Un grado de locura Bastante grande Yo no puedo arreglar Todo eso Yo no puedo arreglar Puedo arreglar Aquello Que me consulta Eso puedo arreglar Si me consulta Algo te puedo ayudar Pero si no Si el psicoanálisis Estuviera En los centros de salud Primaria En los ambulatorios En los hospitales Bueno mira Yo cuento La experiencia La experiencia De escargo Y la repito Porque eso Se podría hacer Él no psicoanalizaba Pero si vos Le llevabas Al niño Con angina Dos veces En un mes Mandaba Psicoanalizar A la madre Y le decía Si usted no comienza Su psicoanalizia Yo no atiendo Más a su hijo Yo trabajé con el Carlos Estuve con él Ahí un tiempo Carlos La Torre Dice que según Las primeras encuestas En Francia Gana Macron Por menos de un punto De diferencia Sobre Le Pen Si lo tienen Verecido Pero es la primera vuelta Si bueno Pero son los dos candidatos Que pasan a la segunda Si ¿Cómo es? Que Macron y Le Pen Como hace cinco años atrás Vuelven a ser Los dos candidatos Que pasan a la final Que pasan a la final Si Pero cuando Hay casi Más abstención Que Votos a Macron La gente Que no fue No se desplazó Dicen ahora Bueno son las ocho No se puede Pero si se dice Ay 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 Dios mío Bueno Yo por ahora No voy a dejar De leer Ni de escribir Que eso es Lo que salva No Claro Porque Ahora estando En casa Veo bastante Televisión Y me como Los noticiosos Y eso Es brutal Es brutal Lo que le hacen Creer a la gente Es brutal Es brutal Bueno Ahí Pasan un vídeo Que dice Zelensky El salvador Del pueblo Y lo pasan Por televisión Que no lo censuran Es una Contra Nazi ¿Cómo han podido Conver ¿Cómo hacen Lo que quieren Dar la vuelta A la realidad Totalmente Con una tortilla La gente Está loca No lo extraña Luego se quejan De que impuse A los medios Y así Claro Pero el vídeo Que Olga Compartió Ahí Estaba 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 ¿No? El mercado De un Parlamentario Mexicano Que Virginia Lo puso en Facebook ¿Qué cosa? Un parlamentario Mexicano Que habla Denuncia A la Unión Europea Por ser Los lacayos De Estados Unidos Por lo que están Haciendo Ahora en Ucrania Por lo que hicieron En Bolivia Por lo que hicieron En Venezuela Por lo que Por todo Por Apoyar los golpes Por la guía De colonias ¿No? Sí que sigue todavía Manteniendo colonias En Latinoamérica En África Y piden al otro Que no haga todo lo que él hace ¿No? Entonces Y le acusa De hacer lo mismo Que él hace Vale Bueno Hasta la próxima Gracias Adiós Gracias Adiós Adiós